Muy buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que organiza la Fundación Naturgy para hablar siempre de los temas que son objeto de nuestro interés y del objetivo de nuestra Fundación, la energía, en su más amplio sentido. Y para ello tenemos hoy el privilegio, el privilegio de contar de nuevo con el profesor Baca Vesmil, que ha tenido la gentileza de dedicarnos un tiempo para hablarnos de sus ideas en relación al sector de la energía y no solo, y cómo impactan la transición energética en una larga lista de sectores, de actividades que conforman el desarrollo de la economía y de la sociedad en el mundo. La economía mundial está, y el sector de la energía en particular, en una transformación realmente relevante. Esto es una obviedad, es un tópico. La lucha contra el cambio climático es, sin duda alguna, un objetivo fundamental que desborda sectores, los abarca a todos e incide de una manera muy potente en la sociedad, en la política, en la administración, en la actividad de los gobiernos, de las empresas, etcétera, etcétera. Hablar de ello es hablar de casi todo. Y además lo hacen unos momentos donde tenemos el clásico trilema que todos conocemos respecto a la energía, la necesidad de asegurar los tres soportes imprescindibles para la energía. Y todo ello hace que el tema sea no solo un reto global, como ya antes complicaba, sino un reto complicadísimo, que afecta a todo el planeta, a todos los sectores, y que encima no está nada claro que todos los sectores y todas las zonas del planeta lo puedan abordar con la misma velocidad. Sin duda alguna, un gran problema en el que el sector energético es un protagonista muy destacado, puesto que permitir que todo esto suceda manteniendo la seguridad, la sostenibilidad y precios asequibles es un objetivo ambicioso, más no poder, pero al mismo tiempo imprescindible. Por todo ello, resulta fundamental, y es uno de los objetivos de nuestra Fundación, conocer cuanto más y mejor los datos, la situación de la que partimos, cómo estamos evolucionando y cuáles son los análisis y los fundamentos que el mundo científico ofrece para abordar este importante reto. Somos de la opinión de que, sin conocer muy bien los datos y cuál es el problema que debemos abordar, difícilmente tendremos las mejores soluciones, y es cierto que el tiempo no es quizá un aliado. Por lo tanto, parece imprescindible tener muy claro dónde estamos y hacia dónde vamos. Los datos y la ciencia que puede extraerse a través de estos y de la experimentación es, sin duda alguna, uno de los puntos fundamentales. Y no hay duda de que para hablar de estas cuestiones, difícilmente hay una persona más adecuada que el profesor Blacklaw-Smil, que hoy nos acompaña. Es inútil, por conocido, presentarles a ustedes la figura del profesor Smil, que ha desarrollado investigaciones interdisciplinares, no solo, por lo tanto, sobre el sector de la energía, sino sobre todos los sectores que están en su vecindad, y lo ha hecho en los campos naturales de la energía, del cambio ambiental y poblacional, de la producción de alimentos, la historia de la innovación tecnológica, la evaluación de los riesgos y las políticas públicas. Sin duda alguna, un amplio scope que, como hoy sabemos, es fundamental conocer y abordar si queremos que la transición energética sea un éxito. Ha publicado 45 libros y más de 500 artículos en destacadas revistas sobre estos temas. Es profesor en mérito distinguido de la Universidad de Manitoba y miembro de la Royal Society of Canada y de la Orden del Canadá. Es, sin duda, un referente mundial en todos los temas que he comentado. Es por todo eso que para nosotros es un auténtico lujo ver que hoy nos va a impartir y transmitir su visión de la situación general del sector energético a nivel global y cómo se engarza con todos estos sectores vecinos que antes comentaba. Por todo ello, es un verdadero privilegio, como les decía, contar hoy con el profesor Esmil, en el que ya, sin perder más tiempo, le cedo la palabra. Profesor Esmil, many thanks, the floor is yours. Muchas gracias por la invitación a visitar Madrid nuevamente. Muchas gracias por la presentación. Lo que tengo que hacer, para mí lo más difícil es hablar despacio. Me he dado cuenta de que empiezo despacio siempre y luego me voy liando y voy acelerándome. Me han pedido que ponga algunas imágenes. Pero, ¿me dais por favor el pasador de diapositivas para ver si puedo ir pasándolas? En cualquier caso, yo puedo hablar hasta tres horas sin diapositivas, pero sí, a ver si me lo resuelven mientras. De este tema me podría poner a hablar dos años o veinte años casi. Pero vamos a ver algunos hechos básicos, a ver si los aclaramos. La gente habla de la transición energética como si no hubiera habido antes nada similar, como si hubiera habido modelos, sistemas, situaciones y, ah, aquí viene, bien, aquí viene el pasador de diapositivas, genial. Estaba diciendo que llegue un momento en que de repente decidimos todos, oh, pues vamos a hacer la transición energética, porque el calentamiento global requiere que nos deshagamos de los combustibles fósiles y tenemos que hacer la transición de combustibles fósiles o otra cosa. Pues no está así, no es así. Siempre hemos hecho la transición de un tipo de energía a otra. Esta es la historia de la humanidad. Incluso la sociedad de los combustibles de biomasa, que hay muchos combustibles distintos, por cierto, incluidos no solo los combustibles, sino también los residuos en zonas deforestadas. Por ejemplo, en China, India, la gente hace agricultura y hay muchos residuos que se recogen y se utilizan para alimentar con esa vegetación a los animales y para calentarlos. Entonces, hay que buscar en otros sitios donde no hay cosechas y no hay bosques. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos sitios como en Perú o Bolivia, en Tíbet, en Pakistán, Afganistán, donde la gente siempre ha utilizado los residuos secos de las vacas. En Nebraska, en los años 50, utilizaban también lo único que podían utilizar, que eran los residuos. Hemos utilizado biomasa desde hace mucho tiempo, pero aún incluso entonces hemos pasado de algo que no estaba tan bien. Por ejemplo, el carbón, que es que se puede también quemar incluso sin humo. Si eras un rey en el siglo XVIII, fueras el rey de España o el de España, lo que quemabas era carbón, ni madera, ni nada por el estilo. Así que la transición energética se hizo entonces por mejores biomasas de mejor calidad. Por cierto, como vemos en esta imagen, no hemos hecho esta transición del todo. ¿Veis abajo? La biomasa tradicional sigue con nosotros. Así que la transición de los combustibles de biomasa a los fósiles todavía no se ha conseguido. Entre medias, estamos llegando a casi 2.000 millones de habitantes, diferencia entre los billones europeos y los millardos. Tenemos 8, 10.000 millones de personas, casi 10, de las cuales 2.000 están todavía quemando biomasa. Y son personas que están en Bioamérica o en México. Pero también en Europa, en Suecia, el 25% de la energía primaria es madera, en Suecia. En Rusia, en Siberia. Pero en las casas en Siberia todavía siguen quemando madera. Así que esta transición, fijaos, todavía tenemos que realizar la transición de la biomasa a los combustibles fósiles. Casi 2.000 millones de personas siguen quemando biomasa. Dentro de los combustibles fósiles ha habido una transición compleja. Como vemos, primero había mucho carbón y luego, casi inmediatamente, el carbón empezó hace mucho tiempo, a principios del siglo XVII. Todas las minas de carbón que se operaban en Inglaterra en el siglo XX o en el siglo 1628, en Inglaterra hace mucho tiempo, en el resto del mundo no tanto. También han hecho la transición al carbón en el siglo XIX en algunos países. Pero casi inmediatamente llegó el petróleo. En los años 70-80 llegó el petróleo en Rusia, Estados Unidos, Canadá, etc. Y luego, el gas natural llegó de repente, que ha ido poquito a poquito, teniendo éxito, tardó en llegar y fue aumentando poco a poco. Porque las infraestructuras son difíciles, se necesitan unas buenas gasoductos de acero, hay que procesar el gas. Si lo quieres exprover, pues puedes tener un gasoducto largo. Pero, para pasarlo al otro lado, pues, el primer gas licuado natural llegó a finales de los 50 y se comercializó desde el 64. No es tan nuevo. Y, por cierto, en 1964 era todavía muy caro. Solo se podía vender el gas natural licuado en los años 60 con contratos a largo plazo, a 25 años. Y ahora, es un combustible como cualquier otro, puedo hacer una carga desde el punto A al punto B, es algo fungible y es fácil. Pero antes no, hasta hace unos 20 años no era así. Así que, aquí lo tenemos. Pero lo que vemos es que lo que ha pasado, no es solo que hayamos hecho una transición de carbón a petróleo, a gas natural, y que ahora vayamos abantrando a eso, sino que es que tenemos un aumento exponencial. Una curva muy pronunciada. Aquí vemos un periodo más corto, que hemos visto lo mismo, básicamente. Y lo impresionante de este sistema, sistema global, por cierto, es la uniformidad que ha tenido. Ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, con algunas intentaciones, pero básicamente ha ido subiendo y subiendo y subiendo y aumentando y aumentando. El sistema tiene su propia mentalidad, por así decirlo, su propio cerebro, y va subiendo siempre. No sube y luego se estanca y luego sube. Bueno, es que no ha cesado de subir. Y eso hay que tenerlo en consideración. Porque cuando te enseñan física en el colegio te dicen que existe la inercia. Y esto es un sistema con mucha inercia que sigue creciendo y creciendo, ¿no? Como vemos, esto es otra cosa de inercia también, perdón. El carbón ha bajado, claro que sí, desde el punto de vista de los porcentajes, porque tenemos combustibles de mejor calidad. El petróleo y el gas son mejores. Pero, como vemos, el petróleo no ha cambiado mucho y el gas natural apenas tampoco. Los alumnos no se sorprenderán porque entenderán que son sistemas de inercia. Yo tengo la suerte de que estoy igual que hace 24, 28 años de peso, porque la verdad es que no cambio de kilo, tengo esa suerte, porque yo tengo un sistema de inercia. Pues eso es. Muchísima gente, la mayoría de la gente son sistemas con inercia, siguen ahí, siguen ahí y siguen ahí. Y luego van bajando y van bajando. Y lo importante es darse cuenta de que esto ha ido cambiando poquito a poquito. Este sube los ingresos. Pero aquí, si te paras a pensar, la electricidad hidráulica hasta hace poquito ha sido más importante que la solar. Y si combanas la electricidad eléctrica, hidráulica y la otra, es más importante que la eólica y la solar juntas. Probablemente superaremos eso en los próximos dos años. En 2027 aproximadamente, solar y eólica superarán la nuclear y la hidráulica. Pero hasta ahora las energías sin carbono no son mayores a la solar y a la eólica. La hidroelectricidad, la electricidad hidráulica, es difícil de almacenar. Cuando empezó en el 82, el mismo año, había unas plantas pequeñas, una en Wisconsin y otra en Inglaterra que se abrieron. Generamos, al mismo tiempo que empezamos a generar combustibles, fósiles para la electricidad. Y esto ha ido subiendo y subiendo. Y creamos unas plantas gigantescas en Estados Unidos, en Taitú, en Brasil, en Sanxi, en China. Por tanto, hay mucho negocio ahí. Con muchos gigavatios, las más grandes. Bueno, pues esto es lo que quería mostrar. Algunos registros que demuestran que son sistemas de inercia. Cuando llegas a un nivel determinado, pues tienden a mantenerse a ese nivel. Y aquí vemos las proyecciones oficiales de la Agencia Internacional de Energía. Nunca se le puede echar la culpa a la Agencia Internacional de Energía por haberse equivocado. Siempre dicen que las cosas van a cambiar el lunes. Pero se dan cuenta, por lo menos, de cuáles son las realidades. Se dan cuenta de que esta es la situación. Y ven, claro, que es muy probable que el carbón baje. Eso no debe sorprendernos porque el carbón lleva bajando mucho tiempo. Porque el petróleo y el gas son muchos mejores, más limpios, más fáciles de usar, de transportar. Y cabe esperarlo, no debes sorprender. Estados Unidos ha conseguido una reducción de carbono de este modo, con la misma cantidad que Alemania. En Alemania gastan la mitad de un trillón en reducir el porcentaje de carbono como en Estados Unidos. Sin subvencionarlo, simplemente cerrando las plantas y poniendo plantas de turbina de gas. El carbón ha bajado, claro, en Europa y en Estados Unidos y va a bajar más. Pero veis a estas otras, veis el gas natural y el petróleo funciona como una inercia, ¿no? Bueno, pues básicamente hay gente que dice, genial, Exxon. Si tomas las proyecciones de Exxon son las mismas que las de SAE porque es un sistema de inercia. Es muy difícil de ver estas cosas como pasan de la noche a la mañana. Luego lo explicaré mejor. Aquí vemos más el efecto que nos preocupa por el que queremos eliminar los combustibles fósiles porque la reducción es muy sencilla y llevamos midiendo la concentración del CO2 desde 1958. Un volcán en Hawái, Mauna Loa, pero tenemos registros de las burbujas perforas en hielo, en el hielo artántico, sacas la muestra, unas burbujitas que hay en el hielo, las pinchas, sacas, analizas y ahí te sale la concentración de CO2. Sabíamos, por tanto, que al principio del siglo esto era la concentración que teníamos y esto ha ido aumentando, ¿no? Una vez más vemos que esto es un aumento estable. Ha habido algunas bajadas después de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, en una crisis económica de los años 30, la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, el COVID también. Pero si os fijáis, siempre que baja, inmediatamente vuelve a subir la cantidad total de emisiones. Por lo tanto, puede que haya bajado una pizquita, pero siempre ha estado constantemente en auge, en aumento. Es más, como estas emisiones van a la atmósfera, esto es un sistema súper complejo, la hidrosfera, lo llaman biosfera, con un montón de cosechas y bosques y demás. El resultado es que tenemos también algunos años de bajada en el consumo de combustibles fósiles y en la emisión de carbono, algunos bajos. En cambio, en concentración de CO2 en la atmósfera no ha habido baja, siempre ha ido subiendo, subiendo. No ha habido ni un solo año en el que la concentración haya bajado. En cambio, en Mauna Loa, en el observatorio, en 1958 teníamos 380 ppm y ahora 400, este mes 424 ppm, por tanto ha ido subiendo, subiendo, partes por millón. Por esta razón tenemos que eliminar los combustibles fósiles, porque si llegamos a 500 ppm, pues se calentará más todavía la atmósfera, más de los dos grados que pretendemos. Pero esto es lo que se equivoca la gente al decir, un grado y medio de calentamiento. Eso es la media del planeta y la media del planeta puede resultar útil, pero esta es muy mala. Uno de los primeros en recibir un premio Nobel en química ya lo utilizó en 1985 y dijo que iba a haber muy poco calentamiento global en el Ecuador y en cambio muchísimos aumentos en el Ártico. Y eso es lo que está pasando globalmente. A lo mejor estamos aproximándonos a un 1,4 de aumento, pero en el Ártico de Canadá ya han subido 4 grados, por tanto no hay medio de media. A lo mejor en una nación en que la gente está en formar el peso medio puede estar bien, pero en Estados Unidos en que hay un 60% de personas obesas no sirve de nada. Es decir, el cálculo, porque los valdelgados reciben una media muy superior a los que no están tan sanos ni tan en forma. En resumen, este aumento ha sido constante y la única manera de resumirlo, después de que haya dicho que ha ido subiendo como una inercia, es esto, he dicho que tenemos que hacer esto. Y uno le muestra a un niño pequeño que entienda un poquito cómo funcionan las cosas y le dices, ¿qué probabilidad tenemos de que después de 200 años de crecimiento exponencial de repente lo reduzcamos? ¿Cuánto tiempo nos queda? A mitad entre Kioto, 1987, que fue la primera reunión que dijimos tenemos que reducir y 2050 que dijeron tenemos que llegar a cero. Bueno, pues desde ahora nos quedan solo 27 años para cumplirlo. En 2027, ¿creéis que hay muchas probabilidades de que consigamos esto? A un niño pequeño, a un analista con doctorado súper inteligente, estará de acuerdo con el niño pequeño diciendo que es muy poco probable, simplemente sin saber nada de ingeniería, ni de cómo perforar los pozos o cómo funcionan los gasoductos, sin saber detalles técnicos, les muestras este gráfico. Pues sin más, ves lo de la izquierda, ves lo de la derecha y le dices, ¿cuántas probabilidades tenemos de conseguirlo? Que es lo que preguntan siempre. Pues yo no hago provisiones porque siempre se equivoca uno cuando hace proyecciones. Me podría pasar una hora diciendo todo tipo de proyecciones de energía que se han equivocado. En 1974, por ejemplo, General Electric, la gente que hacían máquinas de turbinas, decían para el año 2000 toda la electricidad en Estados Unidos no va a ser solo nuclear, el 90% va a ser de reactores rápidos de breather. ¿Los habéis visto? No, ¿verdad? Bueno, pues básicamente todas las proyecciones energéticas han estado equivocadas, no solo equivocadas, sino súper equivocadas, horriblemente equivocadas. En fin, hay pocas probabilidades de que se cumpla esto, ¿no? Bueno, a esto se le llama el diagrama Sanky. Tomas la energía primaria en un lado y te miras a ver qué es lo que va a salir. Tengo que calentar mi casa, tengo que tener una fábrica en Alberta para usar natural gas para hacer pastrico o un contenedor para lo que sea. Tengo que fertilizar mis campos, significa que tengo que hacer que alguien utilice natural gas para procesar y procesar amonio y echarlo en este campo. Todos son los usuarios finales y esto es en Estados Unidos la diapositiva de usuarios finales. ¿Veis la cantidad que hay? Y no es la única real. Podría enseñaros ya súper, súper Sanky, súper detalles. Porque los que seáis economistas nos va a gustar, pero la economía no existe. Lo único que hay es conversión energética. Cada acto de este mundo, comamos pan o caminemos arriba o abajo o os mostre esta diapositiva o fabriquemos amonio, amoniaco o vuele a Madrid. Estemos convirtiendo un tipo de energía en otra. Eso es lo único en lo que consiste la vida. Y ahí vemos las enormes cantidades de conversión energética. Si yo hago la transición energética, porque ahora todo esto que vemos aquí se hace con combustibles fósiles, al menos el 80%. Tenemos hidráulica, nuclear, etc. El 80%. Si quiero eliminar el 80% de lo que tenemos a la izquierda, tendré que resolver no solo las cinco fuentes principales, sino cientos o miles de usos finales. Porque será muy diferente en mi casa, en la que tenemos una electricia fantástica. Yo vivo en Minotoba, donde tenemos el 100% de energía hidráulica, la más barata del planeta, por cierto. Es que es imposible hacerlo más eficiente. Así que mi calefacción en Alberta es not chill. El 90% calienta, sí, pero aún así tenemos que generar un poquito de CO2. Tengo que deshacerme de ello, tengo que eliminarlo. No es suficiente. Tendré que pasarme aquí a una bomba de calor para utilizar eso para calentar mi casa. Vale, está muy bien para mi casa, pero ¿y en nuestra ciudad? ¿Dónde está Boeing, que tiene muchas fábricas de aviones, no? Junto con Airbus. Boeing tiene una fábrica muy grande en Winnipeg, donde fabrican la parte de la cola del avión que se fabrica ahí en Winnipeg. ¿Puedo tener una bomba de calor para calentar la fábrica de Boeing? Eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque la fábrica es como el tamaño de 10 campos de fútbol. Por tanto, la solución para eso tendrá que ser diferente a la que utilice yo para calentar mi casa, ¿no? Una solución diferente para hacer eso que he mencionado, que es sintetizar amoníaco, ¿no? Puedo hacer amoníaco verde, pero eso no es tan fácil, ¿no? Yo el 80% lo hago con el aire, pero ahora lo utilizo con natural gas. Es fácil, ¿no? Si no tengo un HLGAS, tendré que sacarlo del agua. Sabemos cómo producir amoníaco verde con agua verde, pero si yo hago BERSF, lo que más preocupa a los químicos de Europa, en Alemania, no basta con decir, bueno, vale, simplemente cierro el gasoducto ruso y meto el hidrógeno. Bueno, ¿cómo lo hago? Pues primero tendré que ir al mar del norte porque hay viento y tendré que ir al mar del norte y en el mar del norte construir unas turbinas eólicas de viento enormes y aún así en medio del mar del norte solo funciona el 50% de las veces del tiempo. Eso significa que no solo puedo generar energía, tengo que tener unas baterías gigantescas para almacenar esa energía para que el electrolizador no se pare. A las fábricas químicas no les gusta parar los procesos, les gusta seguir y seguir y seguir. Por tanto, unas turbinas gigantes, unos cables gigantescos del mar norte a la costa y luego almacenar la electricidad y luego los electrolizadores y luego consigo el hidrógeno y luego los gasoductos del norte de Bremen o Hamburgo, donde sea, hasta Rudenshatter, para que me traigan el hidrógeno a Basfair. Y luego en Basfair dicen, vale, esta es la fábrica más grande de Alemania, vamos a ponerla, la cerramos aquí y la ponemos cerca de Hamburgo, no es tan fácil, ¿no? Así que, para resolver esto, sabemos cómo resolver el amoníaco verde, pero luego hay que resolver lo que pone ese hallo. Y Alemania no es nada, porque Europa supone el 9% solo del amoníaco, la mayoría se fabrica en China, Estados Unidos, India. Todas estas personas tendrán que encontrar soluciones, ¿no? Y luego los coches, por supuesto. Antes hablaba con Manuel, en Estados Unidos y en Canadá la gente dice, en Europa, en Europa utilizan coches eléctricos por todas partes, ¿no? Pues yo, en 20 minutos no he visto ni un solo coche eléctrico, ni uno. Así que no es verdad, en Noruega sí, porque en Noruega te dan dinero para que te compres el coche, serían tontos si no se compraran un coche eléctrico, pero te lo regalan, no te lo compras casi, ¿no? Y en España, en Canadá, pues no tanto, ¿no? Parémonos a pensar en esto. ¿Y cómo resolvemos todo esto? O bien eliminamos los combustibles fósiles, pues con soluciones complicadísimas. Porque el calentar mi casa no es lo mismo que un centro comercial o que una fábrica que fabrica aviones Boeing, que es enorme. El hidrógeno verde no va a ser lo mismo que el acero o el amoníaco. Y luego, en todo esto, tenemos además problemas de cantidad. Y podríamos decir, bueno, los europeos se enorgullecen de la eficiencia que tienen, mucho mayor que los americanos, dicen. Tienen unos coches enormes. Bueno, pues Europa no tienen a lo mejor coches tan grandes per cápita, pero fijaos, estos son los últimos números de la proyección de Airbus sobre las entregas de los aviones en las próximas décadas. Europa, fijaos, el 20% de los aviones se van a entregar en Europa, el 17% solo en América del Norte. Esto es un secreto que no lo sabe la gente. Voláis más los europeos per cápita al día o al año que el resto del plantel. Los europeos no paráis de viajar en avión. Y cuando hablo con la gente que critica América, sabéis que un americano de Nebraska, medio, es que no tienen ni pasaportes, que son agricultores, es que no pueden dejar sus animales en el campo sin más y no viajan. Estuve en Europa, en Praga, recientemente, y el conductor del taxi me decía, ha estado a pasar el fin de semana en Bilbao desde Praga. Se van a pasar el fin de semana en Europa, a la Madrid, a donde sea, vais como motos ahí con el avión. China, un 15% en todo China, 1,5 billones de personas y vosotros el 20% en Europa. Y esta es la Europa verde de la que se habla, que yo sepa. Todos esos aviones utilizan queroseno, no utilizan electricidad verde ni hidrógeno verde, ¿no? Y jamás lo van a hacer, además. Haced los cálculos de las baterías que utiliza un avión. Pesan más que el propio avión. Si lo consiguieran, no es nada sencillo. Entras en la página web de Herbas y te dicen, o estamos trabajando para encontrar soluciones verdes. ¿Y representan el 20% de los aviones de queroseno? Cuando estés en ese avión, ¿cuánto tiempo va a durar? 20, 30 años es una inversión grande, ¿no? 300 millones de dólares. No puedes comprarte un avión para luego tirarlo dentro de un mes o dentro de unos años, ¿no? Esto es lo de la inercia que mencionaba antes. Aquí tenemos otra imagen. Esto lo empezamos a hacer en 1956 en Estados Unidos. Los envíos de contenedores. Los primeros barcos de carga en contenedores tenían como 200 contenedores, luego miles, luego 2.000, luego 10.000. Y las últimas noticias del año pasado, y este no es el más grande, esto es uno de los que tienen. ¿Sabéis cuál es el último? Se llama Irish, 24.650 contenedores carga. En un solo barco. ¿Cuál es el combustible de este barco? Los motores de diésel más grandes del mundo son más altos que este edificio. Y utilizan diésel porque van desde Shanghái hasta donde sea, Hamburgo, por ejemplo, o desde Shanghái hasta Los Ángeles. ¿Tenemos baterías para ponerlas? ¿Tenemos placas solares suficientes para eso? ¿Tenemos turbinas eólicas o lo que sea para ponerlas ahí? No. Y cuando haces este pedido, lo que quieres es utilizarlo 25 o 30 años como mínimo, ¿no? Cuando lo compras. Imaginaos, estos barcos vienen desde China. ¿Y cómo conviertes esta energía en energía verde de la noche a la mañana, en cinco o en seis años? Pues es un sistema con inercia, como decía antes. Y luego tenemos esto. En Europa os enorgullecéis de ser muy verdes porque en Europa habéis estado poco industrializados. Apenas ha habido industria en Europa. El metal número uno en este planeta es el acero. Hay dos mil millones de toneladas de acero que se producen al año en estos sitios porque puedes fabricar acero con acero viejo. Pero la mayor parte del acero se saca del hierro o del coque y una serie de hornos. Aquí tenemos dos en Francia, tres en Luxemburgo, cinco en Alemania. Estos son hornos eléctricos en rojo. En Europa solo tenéis diez hornos de gas. Y mirad, en China y en India, en cambio, hay algunos sitios en China con 41 hornos, altos hornos, dos mil millones de toneladas. De ellas en China se fabrican mil quinientas millones. ¿Cómo haces esto sin coque, en verde, en un año o en dos? ¿Algunos lo que sabéis algo sobre la fabricación del acero? Vamos a ver. ¿Cuántos de vosotros sabéis cómo funcionan los hornos de alta, los altos hornos? En detalle, levantad la mano, venga. Sabréis que no miento. Cuando lo arrancas vas a mantenerlo diez o quince años en marcha. Diez o quince años tragando el coque cada día. Diez miles de toneladas de coque cada día. Y mirad, en China y en India, y en China, en India siguen construyendo más. Porque en India están intentando pillar a China, ponerse a su altura, a su ritmo. Cuando construyes un altorno, como mínimo lo vas a utilizar durante quince años. Lo vas a operar. Por tanto, ¿cómo puedes llegar a cero carbón o con acero en dos mil no sé qué? Si ves esta imagen. Hasta un niño pequeño lo entendería. ¿Qué oportunidades, qué probabilidades tenemos? Tenemos pocas, ¿verdad? Esto es lo que yo llamo la maldición de Moore. Esa tontería que dicen que tenemos los chips, los microchips, ¿no? Y el rendimiento del cálculo de la computación ha ido aumentando, aumentando la potencia de computación, ¿no? Exponencialmente. Se ha duplicado cada año el 35% anualmente. Y la gente dice, claro, ¿cómo lo hemos hecho? Con los móviles, hace 20 años no había móviles, ahora hay móviles. 20 años después, ¿todo va a ser verde? Pues no, imposible. Mirad la verdadera, los datos, por ejemplo, las eficiencias de las turbinas de vapor han mejorado en 1,5% al año. La eficiencia de los coches de pasajeros al 2,5%, el acero, los fertilizantes, la eficiencia de la iluminación, el amoníaco, todo esto va mejorando en un 1 o 2% al año, ¿no? También otro sistema que demuestra inercia, ¿o no? Y por último, el clavo que cierra el... Dato es que en Estados Unidos 280, en Europa 130, en España 120, China 115, India 25. Se intentan ponerse a la altura de China en los próximos años, fijaos cómo van a tener que crecer. Y Sudáfrica, la población de China no está creciendo, la de India sí un poquito, pero despacio, pero la de África subsahariana van a tener más de 1.000 millones de habitantes en los próximos 35 años. Y la gente que está ahí ya consume 10 gigavatios por cápita, digo, julios. ¿Cómo van a mejorar? Si no, van a tenerse que subir a las pateras y venir a Europa, así de sencillo. ¿Cómo pueden mejorar rápido? Pues utilizando combustibles fósiles no van a poder utilizar cosas que no tenemos, acero verde, porque no hay acero verde o amoníaco verde, no existe. Así que si quieren mejorar, pasar de menos de 10 a 25 que tienen en India o 50 que tenía China hace unos años, pues tendrán que hacerlo con combustibles fósiles. Así que os recuerdo, amigos europeos o americanos, los que queráis, que no están nuestras manos, y cuando digo nuestras me refiero a las manos occidentales, sino que estamos en manos de India, China, África, y digamos lo que digamos, hagamos lo que haga un mes, ellos van a consumir cada vez más, porque tienen que aumentar, tienen que subir, están en un porcentaje bajísimo. Y por último, el coste de todo esto, es un gráfico que dibujé hace unas semanas, porque la gente me dice, bueno, podemos movilizar, como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial, con un proyecto de armas nucleares y no sé qué, y en tres años de repente, o lanzamos a un hombre a la luna y en diez años lo lanzamos, ¿por qué no decimos? Pues nos descarbonizamos para el 2050. Bueno, estos son los valores convertidos en 2020, en dólares. Tenemos unas cifras estupendas de cuánto cuesta construir el cohete para llegar al hombre a la muela. Y lo he convertido en valores de 2023 y los he comparado con lo que nadie sabe que va a costar la transición, pero McKinsey dice que vale esto. Esto es un ejemplo. Y ahí vemos la comparación. La transición energética, aún incluso con una estimación modesta de McKinsey, si nos costará como mínimo 25% de la economía global cada año durante los próximos 27 años, ¿no? Es bastante poco probable que se gane ese dinero, ¿no? Poco probable, ¿no? Pues nada, básicamente con eso termino. ¿Cuáles son las probabilidades de que consigamos si nos basamos simplemente en física para niños pequeños o ingeniería básica, teniendo en cuenta que las cosas complejas tienen su inercia? No nos confundamos los sistemas de energía global. El 600 exajulios al año, 18 julios al año, 80.000 millones de carbón, más de 400 millones de petróleo, más de 300 de natural gas. No nos confundemos con los móviles. Es fácil pasarse de una línea terrestre a una línea móvil, pero estamos hablando de cantidades globales y miles de soluciones finales y cada uno necesitará resolverlo de una manera diferente con una solución distinta. Algunas tienen soluciones ya. Con los vehículos eléctricos, si tienes una casa, ahora, ¿cómo lo vas a cargar? Eso ya es otro tema. Imaginaos en China, o en Hong Kong, o en India, donde son edificios de 40 plantas. ¿Cómo van a cargarse el coche? En los bloques de edificios altos hay una solución técnica, pero no hay ni acero verde, ni amoníaco verde, ni nada. Sencillamente no sabemos el resultado final, cómo va a ser. En 2050 no sabemos ni cómo va a ser. ¿Vas a calentar tu casa con biometano? ¿O con una bomba de calor? No lo sabemos. Porque tenemos que ir paso a paso, poco a poco, como todos los sistemas complejos. Como hemos llegado hasta el sistema actual, poco a poco, paso a paso. No hay nadie que tenga la inteligencia suficiente. No hay ningún grupo de personas sentadas que puedan decir, pues en 2050 haremos tal y estaremos allá. Ni los de Bruselas son tan listos, de verdad. Créedme. Y nada más. Con esto lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Baclav. Es fantástico. La conferencia es impresionante. En base a datos reales necesarios. El sentido común, decir los españoles, nada más, ¿no? No hay que ser un gran científico. Simplemente aplicamos esto al análisis de inercia y llegas a esas conclusiones. Gracias. Como decías tú, lo primero es lo primero, ¿no? Pero estos datos son realmente necesarios si queremos encontrar las soluciones más efectivas para estos retos tan importantes a los que nos enfrentamos. Vale, entramos en la segunda parte del seminario, que es la parte de debate. Y quiero recordar a la gente que puede escribir preguntas. Los que están conectados online los pueden enviar en la plataforma. Los que están aquí en el auditorio hay unas tarjetas que les van a distribuir si las piden, ¿vale? Pero mientras voy recibiendo preguntas, lanzo la primera, la fácil. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, Baclav, antes de entrar en consideraciones específicas o tecnologías concretas, quiero presentar el concepto de la investigación, la innovación, la invención en el debate. En muchas ocasiones hay grandes esperanzas que se ponen en la innovación y los inventos y lo que podemos conseguir con ello, ¿no? En el futuro. Siempre estamos pensando en eso. Hace unos meses publicó usted un libro titulado Los inventos y la innovación. Y hablaba de la innovación no necesariamente relacionada con la energía, pero sí que ha puesto ejemplos, ¿no? Pues me gustaría saber si puede compartir con su visión en términos generales y no en concreto en energía, decirnos qué podemos conseguir con los inventos y con la innovación. Porque siempre estamos pensando en cómo va a funcionar el futuro. Sí, efectivamente, publica del año pasado un libro que se llama Inventos e Innovación, Invention and Innovation, porque estoy harto de que la gente hable de esto. No hay ni siquiera que acudir a revistas científicas o de ingeniería con las revistas, con las noticias normales y corrientes o no llega a la conclusión de que la investigación en la Universidad de Cambridge ha descubierto una batería que es diez veces más eficientes que las baterías y sigues leyendo y tal, 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 y utiliza tal, tal producto. Pero todavía nos encontramos en unas fases muy tempranas de desarrollo y tardará diez años o veinte años en comercializarse, tal, 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 tal. O sea, pues eso es lo que está pasando. Porque lo que buscan son becas para sus investigaciones. Así que lo publican, lo poco que tienen y dicen, ya hemos llegado. Pero en absoluto están ahí. Y todos los días, si buscas en Internet las noticias, hay baterías nuevas, hay nuevas formas de producirlo. Ayer, por ejemplo, leí una nueva manera de fundir el hierro. Pero resulta que está ahí en un laboratorio con un kilo de hierro. En un laboratorio, por Dios, tenemos mil doscientos millones de acero que fundimos cada año. Eso es muy diferente, el inventar o el exagerar lo que estás inventando. Pero luego sí que hay inventos que son muy prometedores, pero por muy prometedores y buenos que sean, se tarda mucho en hacerlo, en convertirlo en una realidad a gran escala comercial. ¿Cuántas veces habéis oído en los últimos cinco años decir reactor nuclear modular pequeño? ¿Habéis visto alguno? ¿A que no? Solo hay uno en China. Y encima es falso. Es uno grande antiguo que lo han hecho más pequeño. No es real. No es tan real. Si cobrara un penique por cada vez que leo un reactor nuclear pequeño y modular o por cada vez que leo algo verde y verde, lo que sea, acero verde, patatín verde, van a fabricar, van a construir una fábrica de acero verde en Noruega, no sé qué. En 2026 a lo mejor un millón de toneladas al año. Pero lo que necesitamos es 1.200 toneladas. ¿Cuántas fábricas necesitaríamos, no? Por favor, a eso me refiero. Hay muchísimos inventos, sí. Algunos son exagerados y son falsos, pero otros sí son buenos y sólidos. Pero trasladar invención en innovación, en masa, que podamos utilizar para comercializar a esa gran escala, eso es otra historia. Requiere acciones por parte de los bancos, gobiernos, autorizaciones. Y luego, además, en el mundo occidental, a la gente no le gusta cuando tienes que buscar el lugar donde emplazarlo, te suelen decir, sí, pero aquí no. ¿Queremos poner una planta de hidrógeno verde? No sé qué, sí, pero en mi pueblo no, por favor. Aquí no. A ver, ¿dónde los ponemos? Y esa es una de las cosas más difíciles. Alemania tiene muchísimas cables de alta tensión que van del norte, pero se tarda muchísimo porque la gente no le quiere dar autorizaciones. En sus terrenos no quieren estas líneas de alta tensión, estos cables de alta tensión. No es lo mismo adaptar que innovar y comercializar a gran escala. Gracias, Maclaf. Tengo entendido que en el libro dices que debemos buscar el equilibrio entre el inventar y que tenemos que intentar expandir el conocimiento actual y mejorar lo que ya tenemos en el mundo, ¿no? Exacto, sí, es cierto. ¿Por qué siempre hablamos de no sé qué, que es verde? Los átomos nucleares pequeños. ¿Por qué no mejoramos las cosas que ya tenemos? Habríamos reducido el carbono en las últimas décadas muchísimo más. En 1985, ¿lo creamos o no? No existían los coches enormes que utilizan las familias actualmente. Teníamos camiones y luego descubrieron que se trata de cobrar más por unos coches con más acero enormes y ya está. Entonces tenemos esos coches grandes. Pero de verdad que no, no hay que echarle la culpa a la gente que es muy ambiciosa. Hace unos años se publicó un estudio diciendo que aún incluso la adopción más rápida de coches nuevos eléctricos hasta 2030 no va a aceptar en absoluto por la adaptación global de los coches grandes. El primer coche que tuve en Norteamérica pesaba 900 kilos. Era como los coches europeos que pesaban poquito. Un topolino, uno pequeño, dicen a 450, pero ahora todo el mundo quiere un todoterreno, un pedazo de coche enorme. Y ahora pisan 1.600 kilos todos los todoterrenos, cada uno compra un coche más grande. ¿Por qué hemos ido construyendo coches enormes cuando las familias son de un tamaño cada vez más pequeño? Resulta que tenemos familias más pequeñas y pedazo de coches enormes, casas enormes. La gente vuela más. Y todo esto son poco eficientes energéticamente hablando. Tenemos que animar a las economías a que hagamos cosas eficientes en la energía. En donde yo vivo, tenemos menos 40 grados y yo tengo triples ventanas en mi casa. Hace 33 años las puse cuando las construí. Nadie ponía triples ventanas en aquella época siquiera. Y por fin hace dos soñas cuando te construyes en Winnipeg una casa, te tienes que poner obligatoriamente ventanas triples. Pero en los últimos dos años solo. Voy por todas partes. En China, por ejemplo, que es un boom de construcción y todo el mundo tiene una sola ventana, un solo cristal. Yo soy el único que tiene ventanas con triples cristales. Seguro que nadie ha visto ventanas con triples cristales, ¿no? Imaginaos ventanas con triples cristales en todas las casas como la mía desde 1990. La cantidad de energía que nos habríamos ahorrado en lugar de mandar toda esta calefacción al universo. Somos idiotas. Hay un chiste de los judíos que dice un... Terrastas, la oreja izquierda en vez de con la mano izquierda, con la mano derecha. Y eso es lo que hacemos. ¿Ventanas con un solo cristal? Hombre, no. Ponte una ventana con tres cristales. Haz cositas pequeñas pero eficientes de mejorar la energía. Hacemos tonterías y luego queremos sacar teorías verdes, reactores nucleares pequeños y no sé qué. A ver, ¿no es mejor utilizar las cosas inteligentes de lo que ya usamos? Así es de sencillo. ¿No sería mucho mejor no viajar a no sé dónde los fines de semana? ¿A Viena o a Croacia? Os garantizo. Que podéis incluso mirarlo en internet. En Viena. En los dos últimos años, en Viena, en julio, hace 40 grados como en Madrid, 10 millones de turistas. ¿Para qué ir a Viena? Por Dios. Él sí, él sí va a ir a Viena. Vamos a entrar en detalles específicamente relacionados con la energía porque hay muchas preguntas sobre diferentes tecnologías. Empezando con la nuclear, que ya has mencionado, los reactores a escala pequeña, pero hay preguntas también sobre el hidrógeno, que ya has mencionado. ¿Qué opinas? ¿Qué visión tienes? ¿Sería una verdadera solución a plazo medio como materia prima para los fertilizadores, etcétera? ¿O incluso como vector energético crees que sería una buena solución? El hidrógeno verde. El hidrógeno verde. En Europa nos estamos planteando la posible producción de hidrógeno verde como vector energético o como materia prima. El hidrógeno verde, el llamado hidrógeno verde, sí, es verde, pero ¿qué significa eso realmente? Es como las turbinas de viento. Cuando veo un artículo que dice la gente que los artículos, las turbinas de viento, a nivel global, generan más electricidad que la fotovoltaica, ¿no? Pero además pueden ser más grandes, dicen. Con una sola turbina puedo hacer 5, 6, 8 megavatios, ¿no? Más. Y además, si las pongo offshore, su factor de capacidad es aún mayor, ¿no? Podemos tener factores de capacidad en el Mar del Norte, casi cerca del 60%, y eso es fantástico, ¿no? En cambio, en un campo fotovoltaico terreno, no en España, pero sí en Alemania, ¿sabéis cuál es el factor de capacidad en la energía fotovoltaica en Alemania? Un 11%. Y no funciona el 80% de las veces. Por tanto, eso no es el principio del hidrógeno verde. Tienen que ser las turbinas de viento. ¿Qué veo yo en las turbinas de verde? Los combustibles fósiles perfectos, ¿dónde está el cimiento? En cemento. ¿Hay cemento verde? No. Acero reforzado. ¿Hay acero verde? No. La torre es de acero, es enorme, 100 metros o más. Y unas palas de plástico enormes que están hechas de gas natural o de petróleo. Y luego, además, tengo que meter 600 litros de lubricante. ¿Dónde está el lubricante? Petróleo crudo, nada más. ¿Y qué hay dentro de esa máquina? Cobre, imanes, cosas que realmente son combustibles fósiles. Entonces, si lo que quiero es pasarme a hidrógeno verde con energía eólica, tengo que meter un montón de cemento, de acero, de plástico, que no puedo fabricar en energía verde de momento, a lo mejor en el futuro, pero aún no. Así que, ¿qué significa hidrógeno verde? El hidrógeno verde significará que en 10 años hay que aumentar muchísimo la producción de hormigón, acero, cobre, aluminio, plástico, etc. No nos olvidemos que esto es un trabajo físico. Y es muy difícil pensar en el hidrógeno verde sin más, como algo que hay que distribuir además. ¿Se lo puedo vender en un gasoducto normal? Pero luego tengo que tener almacenajes enormes, porque ¿qué utilizo el hidrógeno? ¿Para qué lo utilizo? Pues para operarlo 24 horas al día, 7 días a la semana. No lo puedo parar, arrancar y aparar. Hay que almacenarlo. ¿Y ese almacenaje, cómo lo haces? Pues claro, con acero y con hormigón. No lo puedes hacer con otra cosa, o plástico. La gente se olvida que para conseguir todas esas cosas, pues necesitas los insumos primarios, los productos. Es más complejo de lo que la gente se piensa, ¿no? Sí, hay que considerar la cadena de valor completa, ¿no? Sobre el hidrógeno hay otra pregunta. Sobre el biometano. ¿Qué opinas sobre el biometano? Y el rol que puede desempeñar en la transición energética. ¿Cree que va a ser relevante? El biometano. Ah, se me olvidó mencionar una cosa en Europa. Y es que la gente no se da cuenta de cuánto ha cambiado el mundo. Al principio del siglo XX, en 1900, Europa, era importante, Europa, tenía un 25% de la población mundial en 1900, un 25%, un cuarto. Todo lo que se producía era europeo en 1900. Y Europa era el responsable en aquel entonces, Inglaterra, Francia, Alemania. Europa era el responsable de casi la mitad de los productos económicos del mundo en 1900. Si Europa sigue viviendo como si estuviéramos en 1900, pero no en 2023. ¿Qué porcentaje de la población mundial está en Europa ahora? Un 5,5%, un 5% de la población mundial, nada más. Un 14% de la economía mundial, eso sí. Pero eso no tiene nada que ver con el 25% de población y el 45% de la economía mundial que teníamos en el siglo XX. Ahora tenemos un 5% y un 14%. Europa se está desindustrializada. El acero, el amoníaco, es un 8, un 9%. Básicamente, como he dicho antes, no depende de nosotros. Nosotros, en Estados Unidos, tienen una potencia industrial importante todavía con un sector de servicios enorme, pero todavía fabrican muchas más cosas que en Europa. Y la contribución de la fabricación, no a mano, obviamente, pero sí industrialización, el porcentaje que tiene de PIB en Europa, con la excepción de Alemania, no representa ni un 10% y en el Reino Unido es el país más desindustrializado del mundo. El 7% del PIB británico solo procede de la fabricación, un 7%. España menos, bueno, un poco más, un 10%. España está más industrializada. Ahora, ¿qué gran Bretaña? Japón, perdón, Alemania es la excepción. Alemania está reduciendo rápido en los últimos años también. Hay que tener en cuenta que las industrias alemanas hasta el 2081 básicamente utilizaban gas barato ruso, pero cuando eso se ha reducido, su ventaja competitiva ha desaparecido. Hay que tener en cuenta que si queremos, y esto es otra cosa, aumenta rápidamente la capacidad solar y eólica, quién les va a vender esas turbinas de viento y las celdas fotovoltaicas china, que producen un 60 o un 70%. China produce el 60% de las turbinas de viento y un 90% de las placas solares. Si queremos volver verde, Europa más rápido, tenemos que desindustrializar Europa más y comprárselo rojo a China, porque no tenemos la capacidad. Y esto complica todavía más la situación. Y hay que vengarse, pero ¿cómo se vengan? Alemania se ha acercado tanto a China que China se ha vengado y ha invertido más. Cuando entramos en esas altas dependencias, esta inercia, no es fácil salir de esta situación de inercia. Si Alemania dependiera de China en un 5%, simplemente lo cerraría y ya está. Pero si todo el mundo ha invertido en China miles de millones de dólares, Mercedes-Benz, todos, es complicado, ¿eh? No hay salida. El movimiento verde parte de cosas que antes no eran nada verdes. Y en Europa tienen una gran dificultad, porque en Europa tenían mucha flexibilidad, pero además, en Europa, está envejeciendo. No hay ni un solo país europeo, espero que sean conscientes que sustituya a sí mismo. La sustitución de su población es 3,1. Francia es el país más fértil, 1,8. Baja tasa de reemplazo en España es 1,3. En España están en un territorio terminal. No tenemos en la historia de la humanidad un país en el que han bajado por debajo del 1 de fertilidad y han vuelto al 2,1. Si estamos en 1,8, 1,7, como Francia, puede recuperarse, pero aquí están en 1,5 y ya lo tienen más difícil. Así que en Europa están envejeciendo rápidamente, están reduciendo los porcentajes de población. ¿Cómo vas a industrializar un país en el que no hay jóvenes deseosos de hacer ese trabajo? Eso es otro problema específico de Europa. Ojalá abrieran las puertas a la emigración masiva, como en Canadá y en Estados Unidos, aunque ha tenido muchos problemas. En Canadá, un millón de habitantes inmigrales en Canadá. Eso no es bueno, no hay vivienda para tanto. Hay mucha mano de obra, eso sí, por lo menos, pero hay muchísimos problemas de otro tipo. Sencillamente es uno de esos problemas en los que no tenemos una solución perfecta. Si cierras a la emigración, envejeces y no te industrializas, que te abres, pues tienes un problema tremendo, difícil de resolver. No hay soluciones sencillas. No, no hay soluciones sencillas. Como dice, lo primero es lo primero. Nos hacen preguntas sobre Europa. Nos preguntan por la preocupación que tenemos por que nuestra industria sea competitiva. ¿Qué podemos hacer en este tema? Si queremos descarbonizar nuestra industria en concreto, ¿es posible? Y preguntas sobre la dependencia energética. Europa, formalmente, tiene objetivos fantásticos desde el punto de vista de la independencia energética. ¿Qué opina sobre la industria y la independencia energética? Desde ese punto de vista, si tienes sol, como España o Italia, pues es una opción. No es la única, pero es una de las opciones para reducir la dependencia de otros. No obstante, el problema es que no sabemos dónde va a acabar esto. ¿Cómo se construye? Porque si tienes energía solar o eólica que representa hasta un 10, un 15 o un 20% de la generación energética, no del consume total, pero sí de la generación. Pero fijaos en Dinamarca, y esto lo voy a explicar con el ejemplo de Dinamarca. Tenemos a Noruega también. El 100% de su electricidad es hidráulica. Pero Dinamarca, el 52%, aproximadamente, el 50% de la electricidad es eólica. Dinamarca, puedes decir, es el único país que realmente ahora, más o menos, está básicamente basada en eólica. Pero la gente me dice, a ver, no es lo mismo tener energía solar, renovable o eólica en un 50%, vale. Con operaciones intermitentes, un 23%. Bueno, sí, puedes ir transfiriéndote de una a otra, pero no disponemos de un sistema que represente un 90% de energía solar y eólica. No es lo mismo operarlo así intermitentemente que cuando tienes fábricas que no duermen, cuando tienes demanda, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dinamarca se está acercando. Más o menos un 50% lo hacen con energía eólica, que tienen los vientos del Mar del Norte, fenomenal. No tiene nada de malo, pero si te fijas en detalle, los que conozcáis Dinamarca sabréis que me acierto. No fabrican acero, no fabrican amoníaco, ni a vidrio, ni cemento, ni hacen montajes de coches como en Finlandia o en Suecia. Básicamente es que no fabrican. ¿Qué hacen? El 52% de energía eólica son exportadores netos o importadores netos de electricidad. ¿Qué creéis? Importan electricidad en neto. ¿No lo entendéis? ¿Es una solución? Y fijaos, imaginad que el 90% de energía tendrían que importar el 40%. No sabemos cuál es el punto final, a no ser que tengamos un país que tenga un 90% de energías renovables con todas las redes implementadas. ¿Por qué estaríamos llegando al final? La eficiencia de las células fotovoltaicas tienen un límite físico. Con eso no vas a tener nunca un 90% de eficiencia en las células fotovoltaicas. Incluso en los rascacielos tienen un 40% pero tiene un límite. Con la eólica también tiene otro límite. La cantidad que podemos sacar del viento tiene su límite. Se estableció en los años 20 y la capacidad de carga, el factor de capacidad de carga, incluso en el océano, pues tienes un ratio determinado nada más. Hasta que no tengamos un 100% de sistema energía solar y eólica con intermitencia resuelta, no sabremos cómo va a operar ese sistema. No hay ningún país de momento que se haya acercado. ¿China? Te dirán, China es el número uno. No, el 60% de China saca la energía de carbón. Por tanto, China en absoluto, en absoluto, es un sistema verde. Ni de lejos. Y se tardará en que se resuelva. Hay que buscar otras soluciones. Hay que pensar en cómo reducir la demanda. Y para alguien que lleva seis décadas en esto, estoy alucinado de que la gente no hable de la reducción de demanda. Solo seguimos aumentando el suministro, la oferta. No, hombre, no. Hay que reducir la demanda, sustancialmente. Y llevo 40 años contándole a la gente que os podría diseñar la economía occidental en la que la gente tiene un buen estándar de vida, una buena calidad de vida, un buen sistema sanitario, una buena alimentación con un 40% menos de energía de la que consumimos en la actualidad. Ni 60, ni 50, no, un 30, un 40% menos. Se puede hacer, es factible, pero no de la noche a la mañana, claro, paso a paso. Hay que pensar en la parte derecha de ese diagrama en el que hay que resolver el tamaño de los coches, la frecuencia de vuelos, propiedad de coches, calidad y consumo de alimento. Ese es uno de los mejores ejemplos que os podría yo poner. Estés en el país que estés occidental, sea España, Italia, Estados Unidos, Canadá, el 40% de la comida que producimos la tiramos, la desperdiciamos. Imaginaos la cantidad de energía que se gasta en eso, en tractores, fertilizantes, pesticidas y riego. Y luego los tomates que se cultivan en Almería se suben en un camión que va hasta Estocolmo y cuesta 10 veces más energía que la que tiene el tomate, que es un 94% de agua al final. Nuestro sistema alimentario es insano, es tan intensivo en energía que es absurdo. una mora, una frutita pequeña de los bosques de Canadá, Suecia, Alemania, un arándano. Y ahora resulta que compras arándanos en todas partes, en Perú, vienen de Perú, arándanos que los cultivan en Perú y los meten en contenedores y se los mandan a otra punta del mundo. ¡Qué locura! Los arándanos llenos de energía gastada y como es perecedero y es caro, el 50% de más de los arándanos se terminan tirando porque se han puesto pochos. Nuestro sistema está loco, es ineficiente, absolutamente, desperdiciamos el 40% porque no hacemos algo al despecto, porque no intentamos inventar, no sé, reactores pequeños de hidrógeno verde y no sé qué y en lugar de eso reducimos la energía. Almería, he estudiado el tema de Almería y es increíble, lo veis desde arriba, desde el vuelo, se está explorando, se puede descubrir cada vez más. ¿Esos plásticos de qué están hechos? Combustibles fósiles. ¿Cómo puedo refrigerarlo con electricidad? La electricidad en España la mayoría no se hace con energía solar, por tanto, estamos consumiendo energía y luego se suben a un camión y se mandan al resto de Europa los tomates, ¿no? Es absurdo este sistema. ¿Qué pasaría con los alemanes o los noruegos si no tuvieran tomates frescos en enero? En los años 50 no los podían comer y en los 60 tampoco, y no se morían, nadie se muere, nadie, aunque no se tome un tomate en enero. Te puedes tomar una col, que tiene más vitamina C que el tomate incluso. La col sí que crece en invierno en el norte. No pasa nada. Así que tenemos unos sistemas absurdos. La gente manda en productos en vuelo a todas partes. El 40% de los alimentos se desperdician y luego vas a Alemania y luego no sé qué. Somos tontos, somos listos, pero somos tontos. Solo somos listos cuando verdaderamente es necesario ser listos. si no nos moramos, si no nos morimos, somos tontos. Y la solución es sencillamente pagar más. Pero ¿qué político va a decirle a la gente que hay que pagar más para comerse un tomate? La gente se olvida que en los años 50 ¿cuál era la renta media en España que podía dedicarse a la comida? El 60% de la renta disponible en los años 50 se dedicaba al alimento, ¿no? Y ahora ¿cuál es la media? Un 15, un 12, en Estados Unidos un 8%. Así que el hidrógeno verde no nos va a llevar a ningún lado hasta que no dejemos de desperdiciar la energía. En Winnipeg todas las casas utilizan aire acondicionado y ¿cuánto lo usas? ¿Dos semanas? En verano en mi casa no tengo aire acondicionado y no me he muerto. Pero todo el mundo lo pone. Simplemente estamos locos, somos unos irresponsables, somos idiotas y si no somos más inteligentes no vamos a resolver nada. Está claro que en su opinión la eficiencia energética es cuestión de eso, ¿no? Es clave. Pero por otro lado hay otros países otras áreas del mundo otras zonas como África que ha dicho que van a aumentar su demanda, ¿no? Sí. ¿Y el equilibrio? El primer mundo intenta reducir su energía sí. Hay un periodista economista y los economistas son muy pro verde que entrevistó al presidente de Guayana un país latinoamericano que le dijo tienen el potencial de producir tanto petróleo como Cuba y lo van a hacer, claro. Así que este periodista atacó al presidente y le dijo pero bueno ¿qué van a hacer? ¿producir mucho carbono a ustedes? Y le dijo un momento ¿quiénes somos nosotros para meterle rollos a ellos cuando llevamos quemando un montón de combustible fósil unos años? Inglaterra lleva desde los años desde el siglo XVII quemando carbón y ahora les decimos que no pueden ¿cuánto? ¿subir a 100 gigajulios? Pues si van a hacerlo sí o sí claramente por mucho que les contemos Shai Peak por ejemplo el gas natural el petróleo lo han descubierto en África ahora en Camerún y va a haber más en India van a quemar todo el carbón que puedan ¿por qué lo necesitan? mucha electricidad están construyendo turbinas trenes de alta velocidad ¿cómo los van a hacer? ¿cómo van a hacer funcionar? no con energía solar desde luego ¿no? los trenes eléctricos en China en Japón ¿cómo van a funcionar? desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche solo paran 6 horas por la noche para hacer los mantenimientos ¿no? ¿y cómo los haces con renovables? ¿no? a no ser que tengas unas baterías super gigantes en vacaciones en China y en Japón un tren rápido de alta velocidad sale de la estación cada 60 segundos cada minuto sale un tren de estos en vacaciones ¿cómo lo puedes utilizar con energías renovables? ¿cuándo? el tiempo en verano el monzón está tremendo o cuando tienes que cerrar las turbinas de viento porque están tan fuertes que no puedes porque hay 200 kilómetros de viento en fin son cuestiones que sí que está muy bien ser verde ser ecológico pero a la hora de la verdad hay que tener en consideración esos detalles técnicos ¿no? la gente me acusa de ser pesimista ¿no? lo siento es que hay que ser realista porque si eres realista pues no es lo mismo que oír los discursos sobre cómo ser más ecológico por favor mirad al suelo tocad el suelo ser realista es tocar la realidad ese es mi mensaje la última pregunta sobre tecnología con el aumento de la demanda en determinadas zonas incluso en el primer mundo es el almacenaje ¿qué podemos esperar sobre el almacenaje energético en el futuro? parece que va a ser necesaria ¿no? la tecnología que ayude al sistema energético ¿no? baterías ¿qué podemos esperar en los próximos años sobre almacenaje y tecnología? yo he dicho que no hago proyecciones porque todas las proyecciones son erróneas bien puedes conseguir una buena proyección la primera proyección que he hecho cuando era joven y escribí mi primer libro era sobre la energía china porque nadie escribía nada sobre la energía china y dije allá voy en 1976 hice la proyección del consumo chino energético de casi el 2000 y acerté al 100% ¿cómo lo hice? me equivoqué el doble porque di por sentado que en 1976 en China iban a tenerse que modernizar ¿no? pero nadie se dio cuenta en el 76 de que no podemos tener una china tan modernizada y por tanto China invitó a un montón de expertos alemanes americanos etcétera y modernizaron el país así que la intensidad energética del país se redujo porque antes tardaban o gastaban el triple o cinco veces la energía en fabricar el acero o el no sé qué ¿no? así que empezaron a fabricar con mayor eficiencia yo supongo que va a haber más eficiencia pero no supuse que iban a haber tanta eficiencia como lo consiguieron y luego di por sentado que iban a aumentar el consumo de energía pero no pensé que iban a aumentarlo tantísimo más así me equivoqué doblemente y al final el resultado lo acerté el consumo de energía lo aumentaron muchísimo más pero mejoraron muchísimo más la eficiencia energética así que al final el resultado fue el mismo pero es porque me había equivocado doblemente no quiero decir que se tenga que acertar así ¿no? pero básicamente lo que quiero decir es que no os creáis lo que os cuente nadie diga lo que diga yo incluso comprobarlo si digo alguna tontería pero ¿habéis oído algún término que se llama energía nuclear de módulo pequeño? ¿hace 10 años se hablaba de eso o de hidrógeno verde hace 7 años o de bomba de calor? en Bruselas se utilizaba ese término se calentaba ¿no? en los años 60 no se podía y últimamente ya todo el mundo habla de bombas de calor ¿no? etcétera etcétera las bombas de calor las bombas de calor el último mes han llegado a un tamaño tan grande que pueden calentar una fábrica entera pero para una bomba de calor vale para un hogar pero para una fábrica una bomba de calor ocupa varios tamaños de varios campos de fútbol eso es otra historia mi hijo que es químico pero sabe bastante de termodinámica hablé con él hace poquito y me decía pero papá para, para, para le dije eso es lo que están hablando ahora en Bruselas las bombas de calor para calentar fábricas enteras pero qué locura me decía mi hijo no estoy intentando evitar tus preguntas lo que quiero decir es que nadie sabe a dónde vamos a llegar si nos volvemos hace 10 años y pensamos en cómo han cambiado las cosas hace 15 años Siemens son inteligentes ¿no? fabrican cosas los de Siemens las turbinas de gas más eficientes del mundo imaginaos un 60% de eficiencia es importante ¿no? de ciclo combinado ¿no? Siemens hizo un estudio hace 15 años porque los alemanes se metieron a tope en la fotovoltaica ¿no? así empezaron antes de la eólica empezaron con la fotovoltaica y recuerdo que fue a principios del siglo XX me dijo ¿puede hacer usted algún comentario sobre esta primera energía solar? y le dije supiera si supiera dónde está ubicado lo haría vivo a 100 kilómetros de ese país y hace tanto frío que en verano llove cada tres días así es ahí es donde se ubicó la primera planta fotovoltaica en Alemania ahí o cerca de Berlín un 11% de factor de capacidad Siemens hizo un estudio por tanto hace 15 años vuelvo otra vez a explicar y dijo si todas estas células fotovoltaicas en lugar de en Alemania se hubieran puesto en España o en Italia y se hubieran construido unos cables de alta tensión habrían ahorrado X cantidad ¿no? empezamos sin pensarlo las cosas hasta los niños lo sabían porque yo cuando era niño lo sabía que no era buena idea poner una planta de células fotovoltaicas en Alemania ¿no? para eso está España Grecia Italia aún así lo hicieron la gente habla de energía eólica no es buena idea ubicar una energía eólica en Asia donde no hay viento o donde hay excesivo viento y hay que pararla no sabemos este sistema estamos empezando es viento combinado con solar combinados todavía sigue siendo menor que la combinación de nuclear e hidráulica la gente habla de volverlo verde no estamos empezando a desarrollar nuevos sistemas tenemos que pensar en la inercia y en cuanto va a llegar para el 2050 no vamos a terminar todavía no sabemos cómo va a ser la composición final los coches eléctricos es otro buen ejemplo hasta recientemente el mayor fabricante de coches en el mundo era Toyota y Toyota dijo qué tontería los coches eléctricos los vamos a hacer sólo con hidrógeno y combustible y de hidrógeno y gastaron millones luego puedes tener un coche con gas con biometano con amoníaco cómo vamos a saber en 2050 cómo va a estar de gas de amoníaco de células de combustible eléctricos o de hidrógeno puro no no sabemos estamos sólo al principio cuando uno es niño no sabes cuando tiene un año y medio si va a ser una eminencia o un criminal no tenemos ni idea pues esto igual la gente me pregunta yo digo no estoy intentando evitar evitar responderte pero es que no sabemos el resultado que dependerá de la historia de cómo evolucione y luego odio que la gente que se reúna en Bruselas y diga 2030 2035 2040 por dios por qué no decimos 2032 el 0 y el 5 que secreto tienen todo tiene que hacerse los años que terminan en 5 o en 0 o como en la Rusia subvertica los años de 5 planes de 5 años tenemos que terminar de construir el comunismo para el año tal sabéis cómo acabó un inciendo por favor los planes de 5 años no prometas para finales del año no sé qué es mejor ser serios que decir que vamos a conseguir una energía eléctrica al 100% para el 2030 es imposible no hay que avergonzarse de decir no lo sé yo le digo a la gente no lo sabemos y a no ser que aceptemos que no sabemos no podemos empezar a diseñar el sistema el decir que lo sabemos todo y que vamos por este camino y luego descubrimos que no es la mejor manera de seguir no hay que dejar que evolucione orgánicamente e ir desarrollando y ver pues esa no es la mejor manera de calentarla con carbón es mejor con gas natural hay que darle tiempo y con el tiempo iremos viendo hacia dónde ir me niego a seguir a los de Bruselas que dicen 2035 hay que hacer tal hay que hacer cual vamos a ver vamos a ver qué pasa muchas gracias tenía una última pregunta ya nos hemos quedado sin tiempo me ha parecido entenderte que tenemos que hacer muchas cosas tenemos que mejorar ha habido una persona del público que ha hablado sobre una idea del coste de la no acción por lo que me ha parecido entender dices que tenemos que hacer muchas cosas pero en base a la realidad de los hechos el coste de la inacción de no hacer nada a ver he mencionado si os acordáis los todoterrenos los coches enormes esos no tiene nada de malo hacer algo nuevo está bien hacer cosas nuevas ¿os acordáis de esos aviones que vuelan más en Europa que en China? es increíble ¿no? 450 millones allí y mil millones no sé cuántos si no hubiéramos entrado hasta los 70 no era así cuando por fin desregularizamos el tráfico aéreo en los años 70 empezó a bajar el precio de los aviones vosotros los que tengáis más edad una edad más parecida a la mía ya sabéis que en 1978 nadie volaba de Praga Bilbao a pasar el fin de semana no había Ryanair si no hubiéramos entrado en esa sistema de transportes de masas pues la gente solo vendría para tomarse un café y volver a casa otra vez no hombre no porque no lo hacen por los museos realmente a veces es mejor no hacer nada que hacer cosas porque hemos hecho cosas malas lo que estoy hablando de tener arándanos en Canadá durante todo el año cuando tenemos en verano unos arándanos estupendos pero en los bosques canadienses no si no hubiéramos hecho esas cosas si hubiéramos mejorado sería mejor las soluciones requieren acción pensamos pero es que a veces las soluciones no hacer nada es mejor que intervenir me resisto a la idea de que somos lo suficientemente inteligentes como para diseñar el camino que nos lleva al 2030 para llegar al cero carbono no hombre no es imposible de diseñar eso nadie lo va a poder hacer y luego intentan diseñarlo y van a no vas a llegar y el sistema no va a ser el que pensabas tú nadie lo puede hacer sencillamente es demasiado complejo y demasiado difícil y está todavía lejos hay factores geopolíticos a tener en consideración y no pensaba hablar de ellos pero estamos en una guerra de facto con Rusia el 95% de Ucrania de las armas vienen de Occidente de Canadá Estados Unidos y ahora de Europa es un estado de guerra de facto con Rusia ¿tenéis alguna la inteligencia suficiente para decirme cómo va a acabar esto? no nadie lo puede saber leo todos los días los periódicos rusos que por cierto asusta ¿hacéis bien en no leerlos vosotros? y nadie sabe cómo va a acabar esto y luego esto tiene que ver con la preparación de China y Taiwán en el año que viene o en 2027 van a invadirles porque no hacen más que decirlo cada dos semanas vamos a ir y no nos olvidemos del hecho de que los próximos miles de millones de personas que vengan en 2027 mil y mil 500 van a venir de África subsahariana por la presión por el Mediterráneo del Sur van a venir a Europa mil millones y pico van a venir y son cosas que no hay que ignorar cuando hablamos del diseño de los sistemas energéticos porque esas está relacionado con los sistemas energéticos el tener o no guerras las guerras consumen muchísima energía y esto me lleva al momento en que alguien me preguntó por el gas natural y yo decía hay mucha presión en las provisiones de gas natural pues tenemos muchas proporciones en el norte en Canadá también y tenemos que reducir las emisiones y supongamos que reduzcamos las emisiones de la noche a la mañana pero ¿cuáles son las peores emisiones del gas natural? el flaring tenemos muchísimos países que queman ese gas Rusia Nigeria Irak e Irán son los que más producen ¿qué países intentan colaborar menos del mundo para mejorar el mundo? no podrían hacer absolutamente nada quemarán todo lo que puedan Irán Irán va a colaborar con Estados Unidos o Nigeria hay que hacer algo pero no está en nuestras manos la mejor manera de reducir el desgasto el gas natural pues lo único que puedes hacer es los miembros de la comunidad del mundo pues tienen que hacer lo que tengan que hacer así que es difícil de prever ahora veis a Rusia cuando Occidente está en guerra de facto veis que van a colaborar en algún modo con el calentamiento humano si reducen el gas natural que es lo único que tiene el explorador pero como vamos produciendo muchísimo amoníaco con curbunas con carbono etcétera yo no veo que Rusia vaya a colaborar con nadie yo no veo que Irán tampoco lo vaya a hacer ni Nigeria tenemos simplemente que aceptar que la gente siempre tiene que aceptar que no sabemos a dónde vamos a llegar y no sabemos si es mejor intervenir o no cuál es la mejor manera de intervenir tendremos que ver cómo funciona cómo evoluciona Europa ha estado contagiado del virus de Bruselas que cree que podemos diseñar el futuro pues no no podemos podemos diseñar el futuro con lo que hacemos cada día pero a lo mejor resulta al final reelegido Trump y vamos a ver algo que no hemos visto antes vamos a pensar solo con eso por mucho que planifiquemos es el segundo mayor emisor después de China Estados Unidos y llega Trump pueden cambiar las cosas radicalmente todavía más que la última vez a lo mejor no sale elegido lo sabes lo sé ni él lo sabe el virus de Bruselas que piensa que podemos diseñar el futuro para el año 2035 no tenemos que aceptar la incertidumbre tenemos que aceptar esta gran incertidumbre algunos años es vale pero este año peor todavía es uno de los años de más incertidumbre de la historia y simplemente hay que ser consciente de eso y aceptarlo mejor habría sido terminar con una nota optimista bueno optimista optimista en fin con la esperanza ¿no? ya hemos terminado la sesión muchas gracias Baclav una vez más por estar aquí ha sido siempre muy interesante basándote en datos reales lo que necesitamos realmente como hemos dicho al principio para intentar buscar las mejores soluciones si no analizamos la situación real no podremos encontrar las soluciones y muchas gracias por supuesto por los que habéis venido a la reunión y por supuesto a los que habéis venido online también he de decir que al mismo tiempo yo insisto en que no podemos saber es incierto estamos diseñando el mundo pero además podemos mejorar todo el rato las cosas hace 20 años las mejor turbinas de gas eran un 40% eficientes ahora un 60% los aviones la gente viaja demasiado y desperdician pero medimos la eficiencia en pico y el porcentaje por kilómetro el avión en la actualidad es un 60% más eficiente por pasajero y por kilómetro que hace 50 años por tanto sí estamos mejorando de manera constante yo tengo un horno en mi sótano que tiene un 95% de eficiencia y eso hace unos años no lo conocía la gente vamos mejorando constantemente sí sí vamos mejorando sin que venga alguien a sentarse y diseñártelo todo siempre intentan ganar más dinero ¿no? sacar mejores soluciones no quiero decir que haya que dejárselo al mercado no, no la solución es al 100% pero sí muchas de las cosas van mejorando hay que dejárselo al mercado porque van mejorando la eficiencia sin duda sea con la síntesis de amoníaco sea con la eficiencia de los coches se mejora la eficiencia pero los coches eléctricos la gente que no sabe nada de maquinaria se sorprende cuando les digo que hace 40 o 50 años un coche pequeño pesaba 600 kilos y ahora solo la batería de un coche eléctrico pesa esos mismos 600 kilos queremos resolver el problema del mundo con un coche eléctrico cuando para empezar ya antes de encender el coche ya tengo que tener una batería de 600 kilos de grafito de litio de cobre que tiene que producir alguien y os pregunto ¿quién fabrica todo ese cobre y todo ese grafito? China China y luego además procesan los cheats a través que luego mandan al resto que quieres ser verde pues te conviertes en una colonia de China sea para energía voltaica sea para los vehículos eléctricos nosotros no hemos construido toda esa capacidad en China sí y en las tierras raras ya ni te cuento en Canadá en Estados Unidos no hemos desarrollado la capacidad china tenemos que utilizarla con las aplicaciones eléctricas si queremos seguir acelerando la mejoría de la ecología en China dependeremos cada vez más de China así de sencillo no podemos construir ya esa capacidad porque ellos lo han hecho a lo bestial la fotovoltaica sobre todo las turbinas de viento de viento en Europa se pueden hacer pero la fotovoltaica no se puede sigamos mejorando por tanto ¿no? sí cada día un poquito es mucho mejor claro que sí pero al mismo tiempo están mezclándolo con lo bueno porque es un poco complicado sí muchas gracias Baclav seguiremos contribuyendo con este experto y su conocimiento para debatir la cuestión es qué se puede hacer cómo se puede hacer pero siempre en base a la realidad esa es la cuestión ¿no? espero que lo hayan disfrutado la sesión hoy seguro Baclav espero que hayas disfrutado en Madrid también que lo hayan